¿Qué es la endometriosis? 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 Bueno, dentro de los síntomas más comunes encontramos el dolor pélvico, que este puede ser durante la menstruación o presentarse un dolor pélvico crónico dependiendo de la localización, ya que en algunos momentos la endometriosis se puede también implantar en nervios, en nervios que inervan parte de la pelvis. Así mismo puede haber dolor en la menstruación para defecar, orinar o alguna alteración en específica y sabemos que una de las principales va a ser la infertilidad. Sabemos que 10% de las pacientes a nivel mundial van a tener endometriosis y 50% de las pacientes con infertilidad pueden llegar a presentar. También puede estar asociada fatiga, diarrea, estreñimiento, en algunos casos náuseas y también puede verse afectada a la paciente con depresión y ansiedad también. La principal prueba diagnóstica es una historia clínica adecuada, valorar bien tus patrones menstruales, valorar bien cuánto dura tu menstruación y sus características y así mismo una vez que tenemos la sospecha pedir algo que se llama mapeo para endometriosis. Este lo podemos hacer por dos formas, por un ultrasonido a manos de un experto que nos pueda determinar dónde están localizadas las alteraciones o en forma de resonancia magnética que nos permita tener de una mejor manera o más detallada estas alteraciones anatómicas y en base a eso poder planificar un tratamiento. Sabría que ver el contexto, por qué viene nuestra paciente, lo principal es valorar si es por dolor, por alteración en la calidad de vida o inclusive por infertilidad. Dependiendo de todo eso valoraremos que es el mejor método, ya que si hacemos una cirugía, la cirugía debe estar encaminada a tratar de quitar toda la enfermedad en la parte pélvica. Sin embargo, si no nos estamos enfrentando a una endometriosis infiltrativa o una endometriosis severa, pues podemos valorar otras opciones si es que llegara por infertilidad, encaminarnos una técnica de reproducción asistida dependiendo de lo que requiera nuestra paciente. Lo principal que puede afectar es que, como hablamos, estos focos de endometriosis se pueden implantar en cualquier parte. Lo más común es que se implanten ovarios, en trompas o que cause adherencias en alguno de los casos, lo cual puede cambiar la anatomía de nuestro sistema genital y esto causar de cierta manera una infertilidad. Asimismo, sabemos que la misma endometriosis, al presentarse inflamación continua, puede afectar los gametos, ya sean los ovocitos o los embriones y también causar alteraciones dentro de la implantación embrionaria. Durante el embarazo, pues puede estar relacionado con algunas enfermedades como el parto pretérmino dependiendo de qué tanto esté afectando a nuestra paciente o inclusive si tenemos en ovarios poder necesitar una cirugía o endometriomas en cualquiera de estas etapas de la vida. Sí, así es. Es una de las enfermedades más comunes que aparecen en las mujeres y tomar en cuenta que también va muy relacionada o de la mano con neumatosis y adenoniosis. Por lo cual, aunque nos reportan que hay un 10% de pacientes a nivel mundial que lo presentan, pues en la actualidad creemos que este porcentaje es un poco más alto, ya que muchas de las pacientes pueden llegar a tener endometriosis desde leve hasta muy severa. Por eso es importante que alguien capacitado dentro del mundo de la endometriosis nos pueda poder hacer este diagnóstico.